anterior aprendimos cómo abrir una nueva cuenta en twitter ahora que ya tenemos una cuenta vamos a ver cómo utilizarlo vamos a la página web de nuevo www.twitter.com y aquí ponemos el nombre que sugerimos en mi caso marcela cubides y la contraseña aquí ya he ingresado a mi twitter twitter no es lo mismo que facebook en facebook tú conversas con tus amigos pones tus fotos personales en twitter es como si te pararás en un parque a hablarle a gente que no conoces entonces tienes dos esquemas hay gente que te sigue y hay gente a la que sigues no es gente que necesariamente conozcas pueden ser tus amigos como pueden ser medios de comunicación como pueden ser organizaciones lo primero que tienes que hacer en este caso es buscar se jip digital que es nuestra cuenta de ciudadanía 2.0 cuando entres acá le das seguir y aquí ya vas a poder seguir todos los debates en twitter en el inicio te van a salir todos los mensajes que las personas que siguen han puesto en este caso estamos viendo mensajes de medios de comunicación como de amigos que ponen sus mensajes hacia otras personas si quieres que tu mensaje llegue específicamente a alguien y no a todas las personas debes poner arroba se jip digital en este caso y tu mensaje hacia seguir digital por ejemplo transformación transformando el estado en kit le das tweet y esta información le llegará a seguir digital de la información que te llega puedes hacer dos cosas puedes responder o puedes retuitear retuitear es hacer que todas las personas que te siguen a ti vean el mensaje que a ti te ha llegado así que puedo retuitear esta noticia o puedo responder en el perfil te aparecerá tu foto con el nombre tuyo y una pequeña biografía así como los twitter que tú has puesto las personas que estás siguiendo como las personas que te siguen ahora que estamos en el debate ciudadanía 2.0 cada mensaje que pongas para seguir digital puedes poner un hashtag que es numeral ciudadanía 2.0 y tu comentario sobre transformar el estado el hashtag o el numeral ciudadanía 2.0 lo que te genera es una lista cuando le das en esta lista va a salir todo lo que la comunidad en el mundo en américa latina está hablando sobre ciudadanía 2.0 lo que te genera es una lista ciudadanía 2.0 como ves tenemos personas de todos los lados los lugares que han comentado acerca de esto es como centrar el debate de todas las personas que no conocemos alrededor de un solo tema por eso siempre que pongas un tweet menciona a las egip digital y menciona ciudadanía 2.0 te esperamos en este debate en las redes sociales así como en facebook Ah No Ah No No No